que supuestamente lo están acusando de haber participado en un tiroteo ahí en el sector del Ejido donde varios heridos incluyendo un sargento de la policía nacional en el sector del Ejido él decidió entregarse en el día de hoy porque estaba siendo buscado por un escuadrón de la policía se entregó con Eugenio el presidente de los derechos humanos sin rostro lo entregó en el día de hoy al general Ascona Reyes veamos esta historia de que otro implicado en un hecho de sangre decide entregarse para que Orlando Reyes no lo pasara larguito en este programa con nombre y apellido miren la carita que le miren la carita bazooka huintintín veamos Eugenio la presencia suya hoy aquí en la dirección regional de Ciudad Central como director nacional de los derechos humanos hemos querido acompañar al joven Joan que está envuelto en un caso de un policía que tuvieron un intercambio a donde el domingo este joven por salir a recoger un amigo hoy en día está apretando para este accidente que ha sucedido y él como persona que cree que es inocente él viene a entregarse a través de los derechos humanos sin rostro nosotros lo estamos entregando para que él pague por los hechos que le imputan que si es culpable que pague pero si es inocente que se le respete toda y toda su integridad a lo que es el derecho humano no tiene ningún tipo de golpe por ningún lado ni en la cara ni en su cuerpo lo estamos entregando es físicamente en un plena salud por todos los lados hermano explícame la situación se te acusa que supuestamente hiriste uno o tres policías en el ejido que fue lo que pasó yo vine a entregarme a través de los derechos humanos sin rostro porque yo soy inocente de lo que se me acusa entonces vine para que se investigue y todo quede claro que soy inocente porque se te acusa a ti porque no solamente tengo que decirle eso que soy inocente y vine a entregarme a través de los derechos humanos pero como tú te enteras que la policía te anda buscando no ellos mandan unos sicarios fue a buscarme y yo no sé nada de eso tú temes por tu vida claro vine a entregarme que tú haces que trabajas yo tengo una empresa de préstamo estoy asociado con un amigo mío ok nombre tuyo yo ando al con a nosotros como director nacional de los derechos humanos sin rostro en presencia del padre del señor Domingo le estamos entregando al joven Joan quien está siendo solicitado por el inconveniente que hubo el domingo donde hay varias personas heridas a donde él creando su inocencia se está entregando a través de los derechos humanos sin rostro se lo entregamos en perfecto estado en un estado de que no tiene ningún tipo de violencia por ningún lado ni en su rostro ni en ninguna parte de su mano muchas gracias hermano hermano de toda la vida que nos sentimos agradecidos que por su obligación ese joven pudo entregarse para que la investigación determine la responsabilidad que él tenga en el presente caso nosotros le garantizamos sus plenos derechos constitucionales que le garantiza la constitución y la ley constitucional en esta situación pero puede estar seguro que los derechos no se han violentado ninguna de sus padres ahí está se entregó también es que nadie quiere que lo pasen larguito porque el general Ascona Reyes tiene los juegos pesados ahora mismo lo anda buscando como sea un equipo encabezado por él y los delincuentes o aquellos que son acusados por algún hecho que han cometido él mismo lo está saliendo a buscar y ellos están decidiendo entregarse mejor otro se entregó otro se entregó y 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